Muchas gracias y un fuerte saludo a todos los partidos, organizaciones políticas del Partido de la Izquierda Europea que nos acompañáis aquí hoy en Málaga. Un especial agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras de los distintos staff de cada partido que están garantizando el funcionamiento de este Congreso. Y en especial a los trabajadores y trabajadoras de la oficina del PIE que según nos han comentado antes están en una situación laboral que habrá que mejorar sin duda. Y además nos congratulamos de que hagamos este encuentro aquí en las puertas del Mediterráneo. El Mediterráneo, la cuna de la historia de Europa, la cuna de la cultura contemporánea sin lugar a dudas y que hoy día simboliza perfectamente todos los retos que este partido tiene por delante, el Partido de la Izquierda Europea. El Mediterráneo se ha convertido en un inmenso muro que separa al norte desarrollado de la injusticia que impera en los países del sur. Y se ha convertido en una vergonzante tumba, lugar de muerte de todas las personas que huyen de la persecución y la pobreza y que encuentran que Europa les cierra sus puertas. A pesar de eso, de esa situación, nosotros como Partido Comunista de España nos congratulamos de pertenecer a un proyecto como el Partido de la Izquierda Europea. Sin duda alguna, y a pesar de todas sus dificultades, la mayor plataforma de encuentro de fuerzas progresistas que ahora mismo existe en Europa. Y esa es nuestra inmensa fortaleza, la representación de la pluralidad de la izquierda, partiendo del hilo rojo del movimiento obrero y sindical, de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, enriquecido por ese hilo verde de la lucha por la sustentabilidad del planeta, la lucha contra el cambio climático, el hilo violeta de la lucha por la igualdad de hombres y mujeres contra las muchas violencias de género y, como no, el hilo blanco de la lucha por la paz, por la desnuclearización, por un mundo y un futuro en paz. Creo que podemos satisfacernos la izquierda europea de tener un programa que garantiza todos los derechos humanos para todas las personas, para todos los pueblos y para todos los trabajadores y trabajadoras que vivan y trabajen en Europa. Porque los derechos humanos no son algo que nos hayan regalado o que la izquierda tengamos que agradecer a las fuerzas del liberalismo. Los derechos humanos los disfrutamos en Europa y en el mundo gracias a la amplia alianza antifascista que derrotó al nazifascismo durante la Segunda Guerra Mundial con el movimiento comunista y el movimiento de liberación de los pueblos a la cabeza y que permitió una nueva era de garantía o de aspiración a garantizar todos los derechos que permiten una vida digna a todas las personas. Y por eso es una absoluta vergüenza el negacionismo y el revisionismo imperante en las fuerzas conservadoras europeas, a veces vergonzosamente amparado por fuerzas como la socialdemocracia, que han permitido esa resolución equiparando los crímenes del nazifascismo, es decir, el nazismo, el único régimen político que ha habido en la historia que ha teorizado y concretado el exterminio industrial de pueblos y colectivos. Resulta que lo pretenden equiparar a las luchas con sus aciertos y sus errores del movimiento comunista que liberó a la humanidad del mayor flagelo que haya existido. Eso es inaceptable. Pero eso pone de manifiesto, no es más que un síntoma, que pone de manifiesto la crisis del proceso de construcción europea. Desde el acuerdo de Maastricht, desde la constitucionalización en Europa de las políticas de recorte y de precariedad, desde la desaparición de la soberanía política de los pueblos de Europa y su secuestro por los poderes económicos. Y si alguien tiene duda, ¿cómo es posible que 70 años después del inicio de la construcción de la Unión Europea, esta Unión Europea no tenga políticas fiscales de redistribución de la riqueza y solamente tenga políticas monetarias? Ese es el caldo de cultivo que permite el ascenso de la ultraderecha. La constitucionalización de las políticas neoliberales, la ausencia de mecanismos de redistribución de la riqueza para los trabajadores, las trabajadoras y los pueblos de Europa. No podemos permitir que sea la ultraderecha quien arrebata la bandera de la estabilidad y la seguridad para los trabajadores y para los excluidos, señalando falsos responsables, falsos enemigos, cuando el enemigo es el capital y son aquellos que están privándonos de esos derechos humanos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí tenemos el ejemplo del Brexit y políticas similares que han permitido que individuos como Trump o Johnson estén ahora mismo liderando países con un importante peso político. La ultraderecha, camaradas, no se combate con manifiestos políticos y declaraciones. La ultraderecha se combate con programas que garanticen eficazmente todos los derechos a todas las personas. Más en un continente como Europa, donde aquí sí hay dinero para garantizar todos los derechos a todas las personas. Combatiendo las políticas de recortes, garantizando los derechos civiles, por supuesto, el derecho a la democracia y a la participación política, pero también los derechos al trabajo digno, a una vivienda digna, a una jubilación en condiciones. Garantizando la soberanía democrática de los pueblos y los comunistas españoles somos los primeros que hemos apostado desde el principio por la construcción de un proyecto político de unidad europea. Pero eso no se construye perdiendo los pueblos su soberanía, sino cediendo los pueblos parcelas de su soberanía para construir una soberanía añadida colectiva que permita realmente que imperen los intereses colectivos frente a los intereses individuales del gran capital. Y para eso, compañeros y compañeras, nuestra herramienta es imparable. Las amplias alianzas políticas, sociales, sindicales, el partido de la izquierda europea es una magnífica base y maquinaria que sin duda tiene que ser ampliada para conformar esas amplias alianzas políticas, sindicales y sociales en Europa. La alianza social con el movimiento feminista que se está convirtiendo en la fuerza mayoritaria e imparable del cambio y la transformación social, garantizando la igualdad entre los hombres y mujeres. La alianza con el movimiento ecologista que quiere cambiar el sistema porque sabe que solo cambiando el sistema se puede conservar el planeta. La alianza con el movimiento obrero y sindical para garantizar una vida digna a todas las personas en una Europa con suficientes recursos para ello. Nuestro compromiso, el compromiso del Partido Comunista de España y esperamos que también estamos convencidos que va a ser el compromiso del partido de la izquierda europea es ampliar este espacio político, el de nuestro partido. Aquí tiene que estar desde ese laborismo británico que acaba de dar una lección de defensa de los servicios públicos y los derechos colectivos hasta el último partido comunista de este continente porque solamente uniendo fuerzas seremos imparables frente a los muchos y muy poderosos enemigos y eso lo podemos hacer con algo tan sencillo como la construcción de un programa en común. Y para eso yo quiero felicitar a este partido por haber consolidado ya en tres años seguidos ese foro europeo que es la concreción de esa política de alianzas sociales de progreso. Sin duda alguna, la mejor inversión hecha por el partido de la izquierda europea que nos permite abordar con éxito y con fortaleza los retos que a su vez tenemos en nuestro país, en España. Vivimos una situación de disputa constante con las fuerzas conservadoras de este país que han hegemonizado el poder político y económico desde la muerte del dictador Franco porque en este país, vergonzosamente, 40 años después de la muerte del dictador todavía tenemos más de 100.000 luchadores por la democracia y la libertad enterrados en fosas comunes sin tener un lugar digno para descansar o para que los visiten sus familias. Porque en España tras 30 años en la Unión Europea no se ha garantizado el derecho imperativo que reclaman las Naciones Unidas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas de graves crímenes contra la humanidad. Porque vivimos en un país con una tremenda crisis del régimen desde que se desató la capacidad de movilización de nuestro pueblo contra las políticas neoliberales en el año 2008. Y sabemos que la única forma de parar el fascismo es parar los recortes. Y que para eso, para parar el fascismo y para parar los recortes sociales, este partido, junto con Izquierda Unida, junto a Podemos, junto a Cataluña en Común, junto a Galicia en Común, todo Unidas Podemos, hemos apostado por entrar en el gobierno de nuestro país para evitar que se hagan políticas de la derecha o para evitar que la socialdemocracia acabe entregada a las políticas neoliberales que al final fortalecen a la derecha. Y nuestro reto no solamente va a ser gobernar al menos las áreas que garanticen los derechos sociales, que esa es nuestra pugna ahora mismo. Ese gobierno será una realidad y ahora mismo solo hay un impedimento para consolidar y poder concretar ese gobierno. la actitud de la izquierda independentista catalana que a fecha de hoy no da el voto, simplemente la abstención que permita que ese gobierno de izquierdas salga adelante. Y desde aquí les hacemos un llamamiento para que no fortalezcan ni a la derecha española ni a la ultraderecha para que permitan un gobierno de la izquierda para garantizar los derechos de los trabajadores. Porque los derechos de los hombres y de las mujeres de este país están por encima de cualquier bandera o de cualquier criterio nacional en estos momentos. El Partido Comunista de España tenemos claro que no solamente asumiendo gobiernos y ministerios se consiguen garantizar los derechos de los trabajadores. Nuestro reto ¿cuál va a ser? En primer lugar dar ejemplo y estabilizar ese espacio político de unidad desde fuerzas socialdemócratas coherentes que hay en Unidas Podemos hasta fuerzas comunistas. Esa pluralidad que permite gobernar y hacer políticas de otra forma. Consolidar ese espacio político que no sea solamente una coalición electoral que comience a ser un sujeto político con sus propias características y garantizar sobre todo el acompañamiento social y popular a esa tarea de gobierno porque sabemos que de nada sirve sentarse en un consejo de ministros a la izquierda si nuestro pueblo no es cómplice de ese trabajo de gobierno que queremos llevar adelante. Camaradas la izquierda se fortalece unida divididos debilitados desapareceremos. El partido de la izquierda europea ha pasado un momento sin duda delicado. La voluntad del Partido Comunista de España siempre ha sido y será ante cualquier situación la construcción de amplios acuerdos en torno a propuestas de programa. Hemos contribuido a superar diferencias porque creemos que un proyecto de izquierdas no se construye nunca ni sobre vetos ni sobre exclusiones antidemocráticas que no son formas propias de la nueva izquierda que entre todos y todas queremos construir. Llamamos a construir un partido de la izquierda europea sobre el acuerdo sobre la empatía y sobre la solidaridad de todos y todas sus componentes porque es mucho más lo que nos une que los que nos divide porque nuestro compromiso es con el proyecto de una nueva muy nueva izquierda que siga siendo una herramienta útil en defensa de los derechos de los oprimidos de los excluidos de los trabajadores y de las trabajadoras no pasarán el fascismo no pasará el neoliberalismo no pasará salud y república camaradas gracias gracias